qué onda cómo están amigos espero que estén súper bien hoy les quiero mostrar un proyecto de uno de nuestros amigos del canal de gallinas en casa así que si eres nuevo por acá puedes suscribirte al canal pues aquí le voy a dejar este vídeo les voy explicando poco a poco empiezo diciéndole que usted puede realizar esto lo mismo en casa siempre en casa hay pequeños espacios disponibles que se puede utilizar para nuestras gallinas y pues aquí bien nuestro amigo utilizando un espacio adecuado para sus gallinas y pues miren amigos ahí nuestro amigo gracias primero que nada por enviarnos el vídeo en el grupo de whatsapp el proyecto trata de gallinitas de raza pone ahora ustedes saben este tipo de gallinas son con un propósito con un fin cuál es el propósito fin de estas gallinitas es que den lo mejor en su producción de huevos genéticamente están este desarrollo cuando están hechos no se han modificado para que sea nada más y nada menos puesta de huevos exactamente no sé qué cantidad tiene nuestro amigo y este los los pollitos pero amigos yo digo que está súper bonito súper hermoso su proyecto de ponedoras le felicito al amigo más y muchas gracias por enviarnos el vídeo y pues amigos yo te recomiendo o sea nosotros aquí en gallinas en casa recomendamos a que se animen a criar no ya sea 5 10 pollitos 15 20 de acuerdo al espacio de acuerdo al dinero no este dinero no influye mucho cuando crías 10 hacia abajo no el dinero este ya cuando es fuerte el gastito ya cuando empieza de los 20 30 hacia arriba ahí sí amigos tienes que tener un poquito de si este tienes que sacar tu cuenta bien por eso yo les digo no siempre empiecen con 10 es normalmente 15 a 20 ahorita nosotros tenemos unos 10 pollitos y eso es lo que está a fondo en el fondo pueden ver una imagen no verdad no se nota al 100% pero ahí está este nuestros 10 pollitos amigos animes a crear siempre siempre yo les recomiendo con 10 pollitos a la perfección amigos 10 pollitos ya sea en raza criolla y nosotros más que todo criamos criollas puede ser pavipollos también es súper rápido sale de la carne del pavipollo a los dos meses y medio y hasta para la venta el negocio el pavipollo en la gallina de raza francés la gallina de raza francés y demora un poco a poner huevos todo eso este no importa este el número o bueno la raza de gallina siempre no siempre anima a crear amigos así que por favor suscríbanse y pues apoyarnos como anuncio chao chao